yo ni he hablado y ya estás aquí solo esto no se quiere educar dijo la señora no se quieren educar estos chuchos viera usted que me pica todo lo que se llama ojos y nariz muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches mamayitas y papayitos chulos como han estado, como se está usted tratando mire yo empiezo despacito como han estado mamayitas papayitos lindos Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes espero, creo y confío en un Dios de poder que Dios los está ayudando, que Dios los está guardando que Dios los está cuidando y que Dios los está fortaleciendo así que esta chuchita que quiere cantar ¿Ah? Ayuda un Dios, ay, cayendo sobre mí llenándome, cambiando mi ser mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu espíritu santo perdón, ay perdón, perdón perdón mamayitas lindas como en esta mire sin querer queriendo sale todo ¿verdad? así que mami chula, usted puede hacer esa atmósfera que usted quiere hacer o quiere hacer una atmósfera de tristeza, usted la hace de tristeza si usted la hace de gozo, la hace de gozo y si la hace así relajante, la hace relajante ¿verdad? depende cada persona, cada corazón, cada disposición ¿verdad? mis amores así que hay que echarle ganas a la vida todos los días yo que estaba estornudando y dije pero no tenía nada, nada, nada estoy bien ahí, pero confío que ustedes también pero me puse a cantar esa alabanza va a usted que como le llena el alma a uno va por las letras que dice en la canción y veo que si uno se entrega un poquito más va a usted llega a caer con platanazo no hombre, es que es lindo va a hablar de las cosas de Dios mamayita verdad que uno nunca termina de agradecer lo hermoso, lo maravilloso que es nuestro padre celestial pero nosotros que les obedientes somos no nosotros chulita yo creo que ustedes van a decir así que mami y papi chulos miren que ahorita yo ya le puse juego aquí a mi a mi cacerola yo lo que voy a hacer algo ahora es tu faz como todo mamayita faz tu faz y me llevo un montón hablo más que lo que que lo que lo que tarda la comida en Starbuck pero saben que ahorita voy a hacer un rico y delicioso arroz aguado pero con camarones ay viejos volados que me gustan ustedes ajá me gustan los arroces aguados pero pero este lo voy a hacer así como como el arroz de tunco pero lo único es que con camarón ajá así que miren mamayitas y papayito esto es faz tu faz esto es súper rico esto es súper delicioso y el querer es poder chulita no se hace así se hace asá mamayitas lindas el querer es poder aquí tengo los camarones espere que lo pueda pero espere ese mamayita póngale ritmo póngale sabor póngale sazón y todos les sabrá mucho que mejor ahorita miren aquí tengo ajito yo como saben ustedes saben los ingredientes míos miren ahorita voy a poner ya le puse dos ajitos dos aromatizar nuestro aceite mamayita papayito chulo miren más que ya viene el tiempo las que no comen este como se llama las que no comen este ya viene el tiempo no si todavía falta va usted en en semana santa es que come este todo esto bolanché que va al escoger platitos típicos platitos ricos si el que viene en febrero usted no es semana santa pero bueno todos los días comemos para usted pero miren yo aquí ya puse el ajo ahorita voy con la cebolla miren es un arroz aguado mamayita si bonito se escuche miren uy pero muy lejos los tengo va usted miren es como el arroz pero ya va ay creo que donde los pongo donde los pongo que el sol no te dé dijo aquí miren aquí solamente estoy sufriendo el ajo el ajo y la cebolla miren 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 ahorita voy a traer el tomate el tomate este bolago es chiche mamayita linda es chiche es chiche no lo falta que el tomate no tenga ay que bueno ay dios mio miren perdón 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 mis corazones hermosos pero ahorita voy a veces tarda para que esté caliente fíjese esta cosa creo que no se había calentado bien pero miren mis amores ahorita voy a poner tomatito o saqué por falta de uno que despida ahí su saborcito mira mira ahorita va el tomate miren témole chile verde también aquí tengo un pedacito yo cogido con lo mismo usted cebolla tomate y ya un chile verde ajá pero con con amor pues con amor con gozo con feeling ajá miren hay una miren chile verde uy por eso me vuelo los dedos después miren a sofreír hasta un poquito así no muy muy ni tan tan miren si usted quiere lavar el arroz adelante lávelo yo tengo de este arroz corriente que le llamamos nosotros arroz blanco de este que no es muy muy que se explota que se explota bien así que se que se revienta bien bonito en las ropas miren el arroz de grano entero parece que le dicen aquí miren aquí está y voy a pelar mamayita las papas las zanahorias dos pipianes que tengo aquí y póngale ritmo miren póngale ritmo póngale aquí le voy a poner un poquito de paprika miren es de paprika que le llaman ajá miren aquí le vamos a echar todo de una vez porque el camarón va de último porque va de último el camarón chulita porque fíjese que se hace como chicle y a mi el chicle no me gusta miren aquí voy a echar un poquito de comino rico póngale rico miren le voy a poner un poquito de pimienta miren y me le enquiémosla aquí miren al arroz le voy a echar todo porque ya le voy a echar el agua porque esto va a ser como sopa algo así pero nosotros le decimos arroz agua como maíz está linda esto se da mucho en los tiempos de semana santa miren ahorita ay ya no tengo amorcito corazón miren amorcito corazón sabe que no tengo un tubito de pollo de pollo de y le voy a poner un un este un sazón sazón completo se llama este un sazón completo y de una vez le voy a poner los este patiqué de papuchito este culantro con achiote miren culantro con achiote al arroz miren porque este boladito antes que herva y ahí ve el agua miren ahí ve el agua corazón y ahorita voy a pelar los vegetalitos y ya vengo y los ocho se los echo entonces mis chulas y mis chulos miren ahorita ya mi sopa está mi sopa el arroz miren está así como ya empieza a hervir pero está duro todavía espérense 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 chulita es que este bolado va así como por pausa por pausa todavía no le hemos echado lo demás ahorita va el cilantro miren así que vaya hirviendo miren esta sopita de arroz con camarones arroz aguado le llaman allá en el salvador ahorita va toda la verdura mamayita ahorita le echamos adentro como usted peque todo hay personas que lo dejan así a recocer ahorita mismo pero lo que vamos a hacer ahorita es a echarle la verdura yo solamente le voy a poner la la le voy a poner papa le voy a poner este el pipián y la zanahoria miren para que quede más adornadito para que abunde más mientras este bolanché que está hirviendo miren y ya venimos porque el camarón miren si lo frío aparte se me van a enjutar así bien enjucadito y yo necesito que el sabor del camarón se venga aquí al a la sopa pero ustedes saben que el arroz la verdurita y todos los boladitos son un poquito más duritos que el camarón porque el camarón es fast tu fast para cocer su mamayita linda es bien rápido miren si usted oye el tiempo que viene ya de ay como se llama esto de semana santa miren si si usted no le gusta comer así como como carne y todas esas boladas esta es una buena opción miren yo sé que estamos un poquito lejitos de la no ni tan lejos va usted si apenas cuantos enero febrero marzo parece que va a caer ahora miren esperemos que hablan de un poquito más y ya tenemos listos nuestros camarones miren que chulada de camarón mamayita este o lanche que si a mi si me fascinan miren los camarones que yo como no hago los camarones miren y ves que solo les echo un aceite que tengo ahí que tiene ajo y un poquito de sal y rungun lo voy a asar usted viera que rico que no está bolada espero que esté un poquito más y luego le viento los camarones que explote un poquito más miren que ya esté la verdurita aquí a ver si me va a quedar sopudo hay gente que le gusta así como aguadón hay gente que le gusta sopudo y luego voy a picar más cilantro y aguacatillo mamayita ay para que le cuento y las tortillas mamayita linda porque fíjate todo un buen salvadoriente me voy a comer tortillas mire usted todo parado los pelos como fui a comprar usted andaba con el gorro entonces yo lo vine mire me quité el gorro todo esto aquí lo ando ceñido por otro traía la nariz roja y más la alabanza la presencia de nuestro padre celestial el que hace una atmósfera súper buena súper así va esa ay no sé espero que te confortaba pero nos sentimos bien gracias a dios mire dejamos que herva que se ablande un poquito más y luego le aventamos los camarones y este volado ya se coció entonces mami chula ahorita ya está ablandando el arroz baje el juego mamayita linda es que ya es hora de lonche mire ya está ablandando el arrocito mire no está muy blandito pero no está muy pero la verdurita ya están blandito en todo eso que de unos cuantos herbores mire ya el camarón ya están mire mire qué chulo el camarón mamayita que re comiendo ahorita le dejamos ir los camarones este se llama arroz aguado con camarón pero arroz opudo creo que me va a quedar mire mamayita ahorita lo voy a picar el el como ya el aguacate y ya venimos mire si ahí lo va probando usted de las alitas si cree que le falta o tiene mocha si se les pasó de sal o algo avienten más aperturas papas a mí me enseñó una señora que una vez me quedaron bien más salados los frijoles y dice usted ay yo no sabía cómo hacer y me dijo chulita pele unas papas me dijo y le las avientan porque mi mamá me iba a agarrotear mi mami ay no dije yo mire no me quedaron salados fíjese solo dijo mi mamá como que te pasaste un pizquito de sal me dijo ajá y por eso yo todo el tiempo iba así mamayita linda que me gusta la sal quizás tengo patacones para que se me caigan bueno pues ya venimos mamayita ahorita mire rico mami quedé un buen en el reporazo y este bolazo ya está miren mamayita el papayito chulo ya mi sopa ya dio toque mire pero sabe que se me ocurrió aquí ahorita ahorita yo voy a freír unas tortillas mire que sopón mamayita linda ahorita se va a secar un poquito más la sopa mire que soponazo va usted mire 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 los camarones que rico mami ahorita voy a freír tortillas ya tengo aquí el aguacatillo ya voy a freír voy a una gana te torearle un chile raza hoy si mamayita hacer pire ya el jani porque ya salió del baño y yo dentro con usted peque a comer arroz aguado con camarones mire ay que rico mire no me quedó tan aguado el arroz me quedó algo soposo mire el tortillero que es frito mamayita linda este se llama arroz aguado con camarones mire adentro pute peque ya van a probar rapita aquí está todo listo mire quisiera hay una mesita así así que mire así quedó mi rica y deliciosa sopa de camarones con arroz aguado no sopa de arroz aguado con camarones mire arroz aguadito porque mire mire como está rico delicioso así que mire 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 que delicia mire ricura va ricura este es el primer bocadito don rafiel como está está sabroso solo aquello le hace falta vas a decir ya un buen talaguastazo oigan el hombre mire aquí está con el chilito a todos los acompañantes el cilantro el aguacate y mire no pueden faltar las ricas y deliciosas tostaditas miren que más quiere este Hany usted que más mire rico gracias Hany por preparar nuestros sagrados alimentos bendiciones amén amén y amén bueno entonces rico Hany en ningún restaurante habla en el restaurante chulita no para que ah pero cuando quiere quiere decís vos cuando quiere pues vamos ni modo tenemos que ir ajá ahí que miren miren como la adornó ya el rafael con todos sus menjurjes miren rico delicioso uy calor aquí está a gusto imagínate en el restaurante nada que le quiera entronar tronátela le digo yo porque con un gran cuidado él mordiendo todos ahí imagínate hay toda gente que ya pique así hasta cerra las cosas tenés que parar el dedito le digo yo con broma por no por no espintarse los labios imagínate hasta así ya así que miren love you bendiciones este hombre seguirá comiendo rico y delicioso arroz aguado con camarones miren paciencia agarra las cosas ajá ahí échale aguacate me va toda la hambre entonces ahí échale aguacate adentro bendiciones love you después love you ahí está sabroso